Este es un informe especial que nos están mandando, pero mucha atención, también un total de 800 mil alumnos han sido beneficiados con la intervención y recuperación de al menos 282 centros educativos de el país. Vamos con Alejandra Navarro y el viceministro de SEDECOAS, Freddy Casasola. Así es, muchas gracias compañeros en estudios me acompaña el ministro de SEDECOAS Freddy Casasola con este tema de los centros educativos de cuánto es la inversión para este 2020, sabemos que hay muchas necesidades en el país, pero ¿cuál es la proyección para este 2020 y a qué centros educativos le vamos a dar prioridad? Bueno, buenos días, de hecho ya hemos intervenido 282 centros educativos el año pasado, en lo cual se invirtieron más de 900 millones de lempiras en este momento están siendo intervenidos 28, y en este año se tiene proyectado más o menos intervenir unos 530 centros educativos en todo el país. Esto con el auspicio de préstamos con el Banco Centroamericano y a la par también con fondos nacionales. ¿Dónde se está presentando mayor demanda? Bueno, lastimosamente en todo el país, pero en los departamentos más pobres de Honduras, en La Paz, en Tibucá, Copán, Lempira, Ocotepeque, definitivamente la necesidad es muy grande, no así también en todos, en Teucigalpa, en San Pedro Sula, pero estamos tratando de intervenir los centros educativos que tienen mayor población de alumnos y mayor beneficio en este momento. En el caso del año 2019, ¿con cuánto se pudo invertir e intervenir en estos centros estudiantiles? Bueno, intervenimos más de 900, intervenimos más de 282 centros educativos, en lo cual se invirtieron más de 900 millones de Lempira, porque quiero ser, para que la región es integral, es completa, es de que se le repara completamente el inmueble, Tienen su mobiliario, tienen centro de cómputo, tienen un montón de facilidades, ventajas, muros perimetrales, entonces, cada proyecto es un proyecto que queda a satisfacción en este caso, y esto es importante. Los proyectos los priorizan las autoridades municipales, en este caso es el alcalde municipal el que determina cuál es el centro que se va a intervenir. ¿Y en estas intervenciones se ha podido generar empleo y si es así, ¿cuántos? Bueno, de hecho creo que en estos 282 centros que se han intervenido se han contratado más de 18 mil personas locales, porque al ejecutor en este caso se le obliga a que tiene que contratar gente local para que hagan los trabajos de albañilería, carpintería, y todo lo que conlleva la reparación de estos centros educativos. Muchas gracias al viceministro de SEDECOAS, Freddy Casasola, Compañeros, junto a Cristian Herrera regresamos con ustedes a los estudios.